Tribunal Constitucional Señores abogados, señores justiciables, muy buenos días. Sirvase a tomar asiento. Damos inicio a la sesión de audiencia pública del Tribunal Constitucional Sala 2. Señor relator, sirvase a dar cuenta de los expedientes en los cuales los señores abogados han solicitado informar oralmente a la vista de la causa. Señor Presidente de la Sala, señor magistrado, buenos días. A continuación voy a dar cuenta de aquellas causas en las que las partes se han presentado a informar. Causa número 8, expediente 4206-2012, proceso de best corpus, iniciado por don Osvaldo David Taxa Regena, contra el director general de la Policía Nacional del Perú. Por la parte demandante, ha solicitado la palabra el abogado Leoncio Félix Menéndez Riquelme. Doctor Menéndez Riquelme. Señor abogado, tiene el uso de la palabra para su informe oral. Buenos días. Me disculpe la demora, pero me dijeron que iba a hacer el octavo que iba a informar. El presente recurso de agravio constitucional lo he presentado contra el director de la Policía Nacional en la resolución 55-69-95 del 8 de noviembre de 1995. En esta resolución se le deniega a mi patrocinado el reingreso policial, a pesar que la normatividad policial así lo dispone. A mi patrocinado se le da de baja porque se le fugó en el año 1992 un procesado, un detenido. Y la normatividad policial lo dice bien claro, que solamente en ese tiempo se le da de baja cuando el efectivo cumplía dos años de reclusión efectiva. Solamente en caso de que la persona pasara los años se le da de baja. Sin embargo, a mi patrocinado se le condena en el fuero civil a cuatro años de pena suspendida. Y no pasa ni un día en la cárcel. Y a pesar de ello, le dan de baja. Se le da de baja. Y antes de darse de baja se comete una serie de abusos. Por ejemplo, al día siguiente que se le escapa el detenido, se le aplica lo que es la consigna. La consigna es algo similar, en otras palabras, al arresto de rigor que ustedes ya conocen. Con la consigna se le consigna por 15 días en un ambiente especial. 15 días sin poder salir a su domicilio. Después de eso, de haberle sancionado 15 días, lo pasan a disponibilidad. Y posteriormente le dan de baja. Entonces, en el transcurso de este retiro de la institución policial, se violan derechos constitucionales. Por ejemplo, como el principio de legalidad, la violación al levis in Eden. El artículo 168 de la Constitución ha encomendado, sabemos, al legislador ordinario para que mediante una ley ordinaria, o sea, al ministerio interior, para que con una norma con rango de ley, regule las materias castrenses. El artículo 168 también menciona a los reglamentos respectivos. Sin embargo, dice que estos han de ser según leyen. Esto es complementar lo que la ley le corresponde, lo que la ley se establece. De ahí que el Tribunal Constitucional, ustedes mismos, no comparto el criterio sostenido, según el cual, si las leyes y reglamentos que regulan el régimen disciplinado de la PNP establecen que se pueden elevar e imponer sanciones violatorias del principio del Neves in Eden, ellas están justificadas en el artículo 168. O sea, ustedes mismos no están de acuerdo que se puedan elevar, que se puedan aplicar más de una sanción por el mismo hecho. A mi patricionado se le aplicó hasta tres veces, hasta tres sanciones por el mismo hecho, por el mismo fundamento y el mismo sujeto. Bueno, y acá tenemos un caso similar que ustedes ya deben conocer, el expediente 2550. El famoso caso del Alférez Colque, ¿no? El arresto de rigor o consigna como sanción administrativa privativa de libertad por un funcionario carente de facultades jurisdiccionales. A mi patricionado se le privó de su libertad. ¿Quién le privó de su libertad? Un funcionario carente de facultades jurisdiccionales. Se violó al principio, no solamente el principio de legalidad, sino se violó al principio de jurisdiccionalidad. Dice, ahora, hablando un poco de esta sanción de rigor, que no es una simple sanción, sino que se realiza en un ambiente especial de la instalación policial. Ustedes mismos lo han establecido. Dice, el problema es analizar si con esta sanción se viola el ordinal F del inciso 24 del artículo 2, que dice que nadie puede ser detenido sino por mandato expreso del juez o la autoridad policial en caso de fragante delito. En el caso, ustedes han establecido que aquí lo que se hace, se restringe la libertad. Sin embargo, la defensa menciona que acá no se restringe la libertad, acá se le priva de su libertad, porque los 15 días no podía desplazarse a ningún lugar, no podía desplazarse. Son 15 días. No podía, inclusive, no podía salir a tomar sus alimentos. Sus alimentos tenían que tomarlos dentro del recinto. Por lo tanto, se le viola la libertad ambulatoria, ¿no? Y por un funcionario carente de facultades para ello. Señor abogado, su tiempo ha vencido. ¿Quiere decir alguna conclusión final? Sí, señor, señor presidente, yo quisiera, de repente el caso es largo de explicarlo, pero yo quería decir que ustedes han hecho historia con el expediente 2550. Gracias a ello, la Policía Nacional ahora puede descansar en su casa, a pesar de... ¿2550 del año 12? ¿2012? ¿2002, perdón? ¿2002? ¿2002. ¿Pero puede presentar por escrito? Sí, sí, lo he presentado por escrito. Ah, perfecto. Lo he presentado por escrito. Sí, quiero terminar con esto. Y yo creo que es el momento de hacer justicia. Ustedes hacen justicia. Es el momento de que los policías necesitan que se reivindiquen sus derechos. Ustedes, con aquella expediente 2550, ustedes le solicitaron que adecúen las normas a la Policía, y la Policía lo hizo. Aquella vez salió la ley, aquella vez, en 2003, salió la ley del régimen disciplinario. Y yo lo felicito y hay que seguir en ese sentido. Yo creo que los policías... Ahora este señor hace 20 años que se le han violado sus derechos. Este señor está trabajando como vigilante. Yo creo que no tiene posibilidades. Yo creo que... Y por hechos que han sido vistos en el fuero común, en el fuero civil, y ha salido prácticamente... Muy bien, su caso va a ser revisado cuidadosamente, ¿ya? Escuchó el informe oral. La causa queda al voto. Expediente 4239-2012, proceso de avias corpus, iniciado por doña Mariana Fiorella Farré Carrasco, contra César Javier Vega Vega y otros. Jueces de la Cuarta Sala Penal, con procesos de arreos libres, de la Corte Superior de Justicia de Lima. Por la parte demandada, en calidad del disconsorte, ha solicitado la palabra el abogado Eduard García Navarro. Es la causa número 14, señor relator, ¿no? Sí. Muy bien. Señor abogado, tiene la luz de la palabra para su informe oral. Muchas gracias, señor presidente, señores magistrados de esta digna sala. La defensa del señor Carlos Alberto Delgado Cegarra Bayón, litis consorte facultativo en el presente proceso constitucional, solicita al amparo del artículo 2, 4, 5 y 25 del Código Procesal, se declare improcedente la demanda de avias corpus interpuesta por la señora Mariana Fiorella Farré Carrasco contra la resolución del 17 de noviembre del 2011 emitida por la Cuarta Sala Penal para procesos con arreos libres. Entonces, lo que pretende la demanda de la demanda de la demanda de avias corpus es más que entorpecer, obstruir un proceso penal que se le sigue por el delito de extorsión. En agravio de mi patrocinado, el señor Carlos Alberto Delgado Cegarra Bayón. Es por ello nuestra justificación para intervenir en el presente proceso como litis consorte facultativo, toda vez que como agraviados en el proceso penal, la demanda podría obstaculizar o declarar archivada la misma. Señores magistrados, señor presidente, la demandante alega que la resolución del 17 de noviembre del 2011 vulnera su libertad conexa con derechos fundamentales como el derecho de la motivación de las resoluciones. La resolución que emitió la Cuarta Sala ordenó que se emita autoapertorio de instrucción contra la señora. Esa resolución fue ejecutada por el 30 Juzgado Penal de Lima. En esa resolución, el autoapertorio de instrucción, 2 de mayo del 2012, se dispuso medida de comparecencia simple a favor de la demandante. Entonces, vuestra sala, el Tribunal Constitucional, en otros fallos, en otras jurisprudencias, ha visto por necesidad acreditar la relación de conexidad que existe entre la vulneración de la libertad y el derecho ofendido invocado por la demandante. Por ende, no basta con invocar la afectación de un derecho fundamental conexo, sino que es necesario acreditar la afectación de la libertad. En fallos como el 203-2011, caso Valdivia-Marquez, fallos 981-2011, caso Arenas-Córdova, el Tribunal Constitucional es unánime en señalar que, con el inicio y la prosecución de un proceso penal con mandato de comparecencia simple, en modo alguno tiene incidencia contra la libertad individual. Entonces, de ser el caso que no existe afectación a la libertad individual porque se ha emitido un autoapertorio con parecencia simple, es, por ende, fácil advertir la ausencia del nexo de la relación de conexidad. Además, dice la magistrada que esta resolución de la sala vulnera el derecho a la motivación de las resoluciones porque dice que no le informa los hechos imputados, no le advierte los indicios que sustentan un autoapertorio de instrucción. La resolución materia del presente habeas corpus, en su considerando cuarto y quinto, no sólo relata los hechos objeto de instrucción del delito de extorsión que cometió la señora contra mi patrocinado, sino que también hace una valoración de los indicios de cargo en relación a la comisión del delito, que es un requisito del artículo 77 del Código de Procedimientos Penales. En otras palabras, la sala ha evaluado la concurrencia de elementos de cargo que vinculan a la señora, elemento análisis que no ha hecho el juzgado anterior y que en esta situación la sala lo ha evaluado y ha ordenado la emisión del autoapertorio. Por ende, es falso que exista afectación a la motivación de las resoluciones. Señor Presidente, no es la primera vez que la señora Mariana Fiorella Farré Carrasco haya iniciado un proceso constitucional en este Tribunal Constitucional. Tiene sendos procesos de habeas corpus. Últimamente, en el fallo, últimamente, señores magistrados, en el fallo 96-2012, este Tribunal Constitucional ya declaró improcedente un habeas corpus que la señora interpuso en esta ocasión contra la denuncia formalizada. Ahora, ha presentado un habeas corpus con respecto a la sala y entiendo que cuando venga la acusación fiscal vendrá otro habeas corpus y de ahí vendrá otro habeas corpus, inclusive cuando la sala resuelva. O sea que no será la primera vez que me vean, porque yo creo que tendría que estar presente en esos habeas corpus. Por estas consideraciones, señor Presidente, señores magistrados, la defensa solicita respetuosamente, se declara improcedente la demanda de habeas corpus interpuesta por la señora Mariana Fiorella Farré Carrasco. La defensa ha concluido. Escuchó el informe oral. La causa queda al voto. Causa número 17, expediente 42-44-2012, proceso de amparo, iniciado por el Banco de la Nación contra Germán Aguirre Salinas, juez del tercer juzgado especializado en lo civil de la Corte Superior de Justicia de Lima y otro. Por la parte demandante, ha solicitado el uso de la palabra el abogado Juan Armando Lengua Valve. Señor abogado, tiene el uso de la palabra para su informe oral. Señores magistrados, abogo en el caso por el Banco de la Nación, cuya demanda de amparo no se ha admitido a trámite por el juzgado y la Sala Superior confirmó esa denegatoria de plano. Esta exposición la voy a realizar sobre tres aspectos fundamentales que les permitirán a ustedes apreciar la violación de los derechos constitucionales invocados por el Banco de la Nación, la arbitrariedad de lo resuelto por el juzgado y confirmado por la Sala Superior y la posibilidad o la inminencia de resultar irreversible lo resuelto de no admitirse la demanda de amparo. En primer lugar, debo señalar que el artículo 4º del Código Procesal Constitucional expresamente comprende un caso como el señalado de tratarse de la violación de la tutela jurisdiccional efectiva mediante una resolución judicial como la expedida por el tercer juzgado civil. El caso es que en un proceso sobre convocatoria judicial en el que el Banco de la Nación no ha sido ni es parte, el tercer juzgado civil le impone la obligación de restituir a la cooperativa de servicios múltiples 7 de agosto la suma de 945 mil soles. Y esta obligación se impone bajo el apercibimiento de remitirse copia certificada al Ministerio Público para la investigación de las responsabilidades penales a que hubiere lugar. Esta resolución, como repito, no tiene sustento en un proceso en el que el Banco de la Nación no ha sido parte. El Banco de la Nación invoca el debido proceso, el derecho de defensa, la tutela jurisdiccional efectiva. Todo lo que le es desconocido en el referido proceso sobre convocatoria judicial. Le es denegada la demanda de amparo de plano. No se le admite. Y no se le admite por una consideración como la expresada como único fundamento el que no se ha acreditado haberse impugnado a esa resolución. Y si la exigencia del Código Procesal Constitucional es la de proceder el amparo tratándose de una resolución firme, esta no lo es y el amparo es improcedente. Ese es el raciocinio expresado en las consideraciones de esta denegatoria. Y cuando se apela sustentándose la violación o violaciones constitucionales y la arbitrariedad de esta resolución, la Sala Superior más o menos repite una única argumentación. Hay una apelación, pero la apelación está pendiente. Y en este pronunciamiento la Sala Superior no da un paso adelante como corresponde a todo juez y sobre todo a todo juez de la jurisdicción constitucional. Porque en la Sala Vecina ya se había resuelto la apelación y en consecuencia la resolución por la que se se denegó a trámite la demanda y la demanda de amparo era una resolución firme. Estoy presentando en una exposición complementaria esta resolución superior de un mes antes. En consecuencia, lo resuelto por el juez y la confirmatoria de esa resolución por la Sala Superior son arbitrarias y rechazan la admisión a trámite de una demanda de amparo en la que es evidente no sólo el señalamiento de los derechos constitucionales fundamentales invocados, sino el haberse acreditado esos derechos. Y paso a continuación al segundo aspecto de esta exposición y que comprende una remisión a los actuados en esa convocatoria a la Administración Judicial de la Cooperativa 7 de agosto. Porque esos actuados revelan sin ninguna duda que se ha cometido un atropello sobre estos derechos fundamentales porque en ese proceso no sólo no ha sido parte sino que la obligación de restituir a esa cooperativa por el Banco de la Nación de 945 mil soles no tiene ningún sustento válido en esos antecedentes. ¿Por qué? Porque en esa convocatoria a la Administración Judicial de esa cooperativa el juzgado nombra Administradores Judiciales en agosto del 2010 y le da todas las facultades de disposición sobre los fondos que tiene en el Banco de la Nación de lo que se comunica y se notifica al Banco de la Nación. Y un mes después es el banco notificado con una segunda resolución en la que el juez del tercer juzgado le señala a los administradores cosa que no había hecho antes la limitación de disponer solo hasta por 100 mil soles le limitan su facultad de disposición sobre los fondos y más adelante igualmente dos meses después revoca a los administradores los revoca en su designación les quita sus facultades estas facultades por las cuales pueden disponer de los fondos y esta resolución que también la hemos presentado en esta exposición ampliatoria es notificada al Banco el día viernes de un fin de semana a horas 5 y 20 de la tarde el cargo de notificación que corre con esta notificación que he presentado en esta instancia ante el Tribunal Constitucional prueba que esto es así porque está el sello de recepción del Banco de la Nación y esta notificación que llega al Banco a la sede central al final de la jornada de la semana lógicamente no pasa o no circula las unidades operativas y al día siguiente los administradores revocados sorprenden al Banco en agencias de la periferia en agencias de Surco y de San Juan del Urigancho cobran dos cheques que tienen como girados el mismo día de cobrados que es un día sábado en las primeras horas de la mañana y cobran dos cheques por 900 mil y por 45 mil soles y esto da lugar a que el juzgado en este proceso de convocatoria judicial de esta cooperativa en el que dictó esa medida cautelar por la que nombró a los administradores judiciales y les dio esas facultades a los cuales les pone límite y finalmente les revoca esas facultades estos administradores sin título sorprendan al Banco de la Nación en estas agencias y cobren esas sumas y en ese proceso les impone la obligación de restituir 945 mil soles sin tener la calidad de demandados sin derecho de defensa y sin cumplir con las exigencias del debido proceso estas son las invocaciones del Banco de la Nación para su demanda de amparo esta es la arbitrariedad del juzgado materia de esta demanda y como ustedes comprenderán resultaría o es inminente la irreversibilidad de esta arbitrariedad si no se da trámite a la demanda de amparo por qué razón porque se habría de ejecutar como ya se está haciendo lo necesario sobre los recursos públicos del banco esta obligación impuesta en la forma que les he señalado y por otro lado en esta resolución del 15 octubre del 2010 en que se revocó la facultad de los administradores el nombramiento de los administradores se comunica al banco se le notifica al Banco de la Nación el apercibimiento de investigarse una supuesta responsabilidad por delito de desobediencia resistencia a la autoridad y hay un proceso penal en marcha sobre los funcionarios del banco en síntesis señores magistrados esto es un caso clamoroso de resolución del tercer juzgado y de su confirmación por la sala superior que pasa por encima de los derechos constitucionales del Banco de la Nación y la demanda de amparo es la vía adecuada concluyo hay una invocación a ustedes señores magistrados como miembros del tribunal constitucional para que aprecien con la elasticidad que les autoriza el código procesal constitucional de admitir esta demanda de amparo sin esa exigencia a la fecha innecesaria de no haberse acreditado como lo señaló el juez la apelación o de tenerse por pendiente la apelación cuando estamos demostrando que hubo apelación y que la apelación se había resuelto antes de la confirmatoria superior o sea estamos ante una resolución arbitraria firme una resolución judicial a la cual el artículo cuarto del código procesal constitucional señala como procedente el amparo por la afectación de la tutela a la jurisdicción efectiva que no ha sido cumplida en el caso por estas consideraciones señor presidente señores magistrados en nombre del banco de la nación le expido declarar fundado este recurso agravio constitucional y admitir la demanda de amparo señor abogado aquí todos tenemos experiencia y el doctor Juan Armando Lengua también tiene experiencia a ver usted lo que nos está pidiendo solamente es que con la debida celeridad devolvamos el expediente ordenando que se admita a trámite de la demanda el amparo ese es el sentido porque ha sido rechazada preliminarmente primera y segunda instancia así es bueno es que fue rechazada porque no se tenía evidencia de que usted se interponía un amparo contra resolución judicial firme exacto correcto y después lo hicieron por supuesto inmediatamente hubo cuando se presentó el amparo hubo la la apelación concedida sin efecto suspensivo hubo la apelación por la necesidad de salir a frente a una arbitrariedad correcto la sala superior confirma por un único argumento la de no haberse todavía resuelto la apelación cuando ya se había resuelto en la sala vecina un mes antes se había producido esa absolución de la apelación si los jueces de la sala superior se hubiesen conducido con esa necesidad de actuar pro acciones a favor de la justicia constitucional hubiesen mirado y comprobado el caso es que estas consideraciones ya están desfasadas y por eso se le pido mirar con ojos de derecho constitucional esta situación de una clara violación bien cuando usted hizo su informe en un primer momento no nos dijo que convocatoria era convocatoria a qué dijo aludió nomás usted a una convocatoria y yo dije convocatoria a qué la convocatoria a una debe haber sido una asamblea general de la cooperativa de servicios múltiples 7 de agosto es una convocatoria judicial correcto sobre la administración en la que se accede a una medida cautelar en esta medida cautelar el tercer juzgado deja sin efecto las atribuciones de los directivos órganos de administración y de gobierno y nombra dos administradores claro estos señores nos dijo usted Juan y Pedro tenían atribuciones hasta por 6 mil soles hasta por 100 mil soles pero después eso también se modifica se modifica en una resolución que es notificada a las 5 de la tarde de un día viernes y se cobra indebidamente pero no deja de tener un aroma medio pestilente este asunto ¿por qué razón? porque aquí cualquier ciudadano que va al Banco de la Nación han ido a cobrar un sábado a las 9 y 10 de la mañana 900 mil soles además de 45 pero olvídese 900 mil soles cuando cualquiera nosotros vamos a cobrar 2 mil 3 mil 6 mil soles nos piden 4 documentos 5 documentos de identidad aunque nos debieran pedir solo el DNI pero nos piden breve porque son las instituciones del Banco para Seguridad el sábado que no es día útil bancario el sábado es un día de servicios bancarios pero es útil útil solamente de lunes a viernes y se paga en la periferia 900 mil soles en efectivo o le dieron cheque de gerencia no entiendo fueron cobrados en cheque de gerencia pero se pagó en efectivo en que gerencia es efectivo señor presidente su pregunta me permite hacer un agregado que es concluyente en cuanto a la arbitrariedad del juzgado porque esa es la materia del amparo esta resolución en la que le impone la obligación de restituir los 945 mil soles se basa en las facultades de coerción que el código procesal le otorga a los jueces civiles y se cita expresamente el artículo 53 de este código sin embargo dentro de las facultades coercitivas está la de sancionar con multa y dentro de las facultades coercitivas el juez tiene un límite no puede sancionar por más de 20 unidades de referencia procesal los 945 mil no tienen ningún asidero una obligación como la señalada tampoco lo tiene como obligación de restituir no es una multa no es una sanción disciplinaria esta resolución que es la materia del amparo es una arbitrariedad del tamaño de una catedral ciertamente hay razones para poner en cuestión esta cobranza esa es una responsabilidad de los administradores no la del personal del banco que está expuesto a un proceso y a una investigación penal esta es una de las razones por las que se pide la admisión del amparo para evitar los extremos sobre el personal del banco como para evitar los extremos sobre los recursos del banco si pues es un caso porque pagar el sábado con cheque de gerencia 900 mil soles a la noche de la mañana a unos administradores judiciales resulta ser un poco complicado pero pero en fin si eran apoderados y llega una notificación después de las 5 de la tarde de un viernes si pues son cosas que lo principal es atender esto con protitud y lo último y estos administradores proceden prácticamente en una forma que sorprenden las agencias porque ese mismo día recién registran sus poderes un día sábado donde no tienen en esas agencias la posibilidad de consultar con la asesoría jurídica de la central porque simplemente ese día no se trabaja o sea todo fue hecho por esos administradores pero todo eso fue hecho porque el juzgado le dio lugar a ello permitiendo una medida cautelar de la que dio marcha atrás señalando como sin razones todas las razones que había expuesto para acceder a esa medida unos meses después se lee de las resoluciones que les he puesto a la vista acompañando con copias en este último recurso repito señores magistrados para el Banco de la Nación es muy importante la admisión a trámite de su demanda de amparo escuchado el informe oral la causa que hay otra causa número 27 expediente 4274 2012 proceso de amparo iniciado por don Santos Nery Pasacha Ramos contra la UNP por la parte demandada a solicitar la palabra la señorita abogada Milusca Fiorella Rodríguez Roca señorita abogada tiene la palabra señores magistrados buenos días respecto al proceso de este Pasacha Ramos debo informar que las pretensiones del demandante es que se declare la nulidad de la resolución administrativa 88 149 del 2010 y se mantenga subsistente la resolución administrativa 73013 del 2005 y además se le otorgue pensión de jubilación general pues bien el demandante en sede administrativa solicita el otorgamiento de una pensión de jubilación adelantada en mérito a ello la UNP emite la resolución administrativa 73013 del 2005 en donde le reconoce 22 años de aportes con 10 meses pero le deniega la pensión de jubilación adelantada al no cumplir con los 30 años de aportes que esta necesita sin embargo posterior a ello la UNP en su labor de fiscalización este mediante un examen un informe grafotécnico el 1859 del 2010 se pudo constatar que algunos documentos presentados por el demandante habían sido adulterados es por ello que la UNP emite la resolución administrativa 88 88 149 del 2010 en donde sólo se modifica en cuanto al extremo del reconocimiento de años de aportes que se le había hecho de 22 años se le reduce a 19 años de aportes manteniendo subsistente lo demás que contenía la resolución 73013 del 2005 pues bien el demandante solicita el otorgamiento de una pensión general pero habiendo la UNP reconocido sólo 19 años tendría que el demandante tener 20 años de aportes para que se le otorgue dicha pensión pero a la demanda él no ha adjuntado ningún otro documento que se le pueda hacer esos años de aportes que él necesita para dicho otorgamiento es por ello que solicitamos sea confirmada la sentencia de vista escuchado la causa queda el voto causa número 31 expediente 4287 2012 proceso de amparo iniciado por doña Yanine Cincia Carpio Piñas contra Telefónica Servicios Comerciales Sociedad Anónima Cerrada por la parte demandada a solicitar la palabra el abogado Carlos Alonso Friale Miranda El abogado tiene el uso de la palabra para su informe oral Muy buenos días señores magistrados la presente demanda se solicita la reposición en el puesto de trabajo debido a la supuesta desnaturalización de contratos sujetos a su modalidad firmada entre la empresa Telefónica Servicios Comerciales y la demandante alega que ella prestó servicios para la empresa a través de otras compañías que supuestamente eran dependidas de nosotros lo cual es falso eran empresas que brindaban servicios de una manera externa a Telefónica Servicios Comerciales y luego por la necesidad y el incremento en las ventas y los puestos creados en el año 2006 se le contrató de manera directa a la demandante para que prese servicios durante este tiempo se llegaron a incrementar estas posiciones de venta y la demandante encajó y estuvo en todo el plazo no superó los tres años de contratación se cumplió con todas las formalidades y una vez este digamos extinguida esta causal de incremento de la actividad se dio por extinguido el ínculo laboral por vencimiento del contrato tanto el juzgado como la sala han declarado infundada la demanda ¿por qué? porque señalan que en estos contratos si se ha cumplido la causal si se ha cumplido la causa adjetiva de contratación se ha cumplido los requisitos formales de contratación por lo cual no hay nada que pueda probar la supuesta desnaturalización que la demandante alega además señala que parte de los argumentos de la apelación presentada por la demandante no han sido materia de prevención por ejemplo ella dice que ahora su prestación o su prestación sería que prestó servicios para telefónicas servicios comerciales por más de 5 años lo cual es falso porque ella prestó servicios para otra empresa y luego recién en el año 2006 ingresó a prestar servicios telefónicas servicios comerciales en la sala dice a no haber sido materia de pronunciamiento y no ser materia del amparo señalar si se ha desnaturalizado si fue una sola relación o todo eso no cabe pronunciarlo sobre ese externo sino exclusivamente sobre los 3 últimos años que prestó servicios para telefónicas y servicios comerciales bajo la modalidad de incremento de actividades y si este contrato sujeto a modalidad era válido cumplió los requisitos y si no se ha naturalizado tanto el juzgado como la sala analizan los supuestos de contratación bajo modalidad y determinan que se ha cumplido y que la empresa no ha vulnerado ningún derecho la causa objetiva está planteada en la contestación de demanda está planteada en el contrato el contrato señala expresamente por qué fue la contratación y además está aprobada en autos que se crearon puestos y el incremento fue por ventas y se le contrató no como una nueva como una trabajadora más de la empresa pasó de una empresa distinta ingresó a presta y fue contratada y está justificado tanto en el contrato como en los documentos que han sido adjuntados en la contestación de demanda por eso por eso argumentos solicitamos al tribunal señale declara infundada la demanda de Anfer he escuchado el informe oral la causa queda al voto señor presidente en las restantes causas programadas para el día de hoy las partes no se han presentado a informar todas ellas quedan al voto se levanta la audiencia pública gracias